Bueno, ¿qué tal? Y soy T.M. Valedad y pues todo es un video logro solamente por acá, varios que diría, y bueno, solamente el video. Así que nos vemos un buen rato y pues ya casi muchos video rando, ¿no? Y nos vemos en el que otro video el 9 de diciembre, en la B12. Chao.